Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta sección, el podcast de Mazarik, en el episodio número 8, cómo redactar las preguntas de investigación. Así que comenzamos. Para iniciar hay que señalar que las preguntas son sumamente importantes en el proceso de investigación, ya que son las que guían y orientan el estudio. Estas deben plantearse independientemente si el trabajo es una tesis, tesina o monografía. Antes de mostrarles cómo redactar las preguntas, debemos saber cuáles son las características de estas. Número 1. Se clasifican en pregunta general y preguntas específicas. Normalmente es una pregunta general y al menos tres preguntas específicas o adaptarlas a las que nos solicitan en la institución. 2. Estar en relación con el problema de investigación. Después de describir el planteamiento del problema que ya hablamos en el episodio anterior, se concluye con las preguntas de investigación. que deben estar en correlación a dicho problema. Número 3. Ser viables. Las preguntas deben ser susceptibles para ser respondidas. No deben presentar limitaciones de ningún tipo. Fuentes, tiempo, económicas, entre otros aspectos. Número 4. No deben ser dicotómicas. Es decir, no deben responderse con un sí o un no. Y eso nos lleva a la siguiente característica. Número 5. Iniciar con un pronombre interrogativo. Por ejemplo, cómo, por qué, para qué, cuál, entre otros. Número 6. Indicar qué se va a investigar, quién es nuestra población de estudio y dónde se estudiará el fenómeno. Cada una de las preguntas, sea la general o específicas, contendrá cada uno de estos aspectos. Es importante subrayar que antes de redactar las preguntas, debemos considerar el tema de estudio y las variables que están comprendidas en este. Además del alcance del estudio, por ejemplo, puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo, que previamente hemos establecido. En el caso de los estudios exploratorios, la pregunta es amplia. No se especifica un lugar en particular, puesto que se realizan más para estudios monográficos. En las investigaciones descriptivas se utiliza una sola variable, mientras que en los estudios correlacionales se busca el vínculo o relación entre dos variables. Variable independiente, que es la causa, y variable dependiente, la consecuencia. Finalmente, en el estudio explicativo se usa una variable dependiente. Tiene el propósito de encontrar el factor o factores que provocan determinado fenómeno. Las preguntas específicas se realizan considerando los mismos criterios para la pregunta general. Debemos pensar, a la hora de elaborarlas, ¿qué información requiero investigar para poder llevar a cabo el estudio? Recuerden que deben ser al menos tres. Tomemos en cuenta que la información que obtengamos con las preguntas específicas nos ayudará a contestar al final del trabajo la pregunta general o central del estudio. En el canal hemos hecho ejemplos de cómo redactar las preguntas de investigación a partir de diferentes temas. Aquí en la descripción de este video les dejo el link para que puedan verlos. En el siguiente episodio de El Podcast de Mazarit hablaremos de cómo redactar los objetivos de investigación. Así que estén al pendiente. Eso sería todo mis queridos educandos, espero que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes. No olviden suscribirse, darle like, compartir el video, dejar todos sus comentarios y activar la campanita de notificación. Hasta la próxima. ¡Gracias!